Creo que no hemos tenido el placer de su compañía hasta hoy, señor... Salas. Will Salas. Philip Wise. Veo que le sobra el tiempo. Podría decirse que me juego la herencia. Debe de ser joven. Cuando llevas 85 años teniendo 25 como yo, y sabiendo que solo un acto fortuito de violencia puede matarte, aprendes a apreciar lo que tienes. Claro que hay quien cree que lo que tenemos es injusto. La diferencia de tiempo entre zonas. Eso he oído. Pero, ¿y la evolución no ha sido siempre injusta? Siempre ha sido la ley del más fuerte. Es simple capitalismo darwiniano. Selección natural. Por supuesto. Los fuertes sobreviven. Tal vez. Tal vez. Toma. Gracias.